Hola, buenos días. Soy Carlos Esclier, les hablo desde Buenos Aires, Argentina. Hola, buenos días. Hoy es 10 de agosto. Todavía estamos en confinamiento. No hemos vuelto a las escuelas, ni sabemos cuándo volveremos. Y este es un mensaje afectuoso, solidario, con toda la comunidad de Fujem, de la cual he escuchado hablar muchísimo, muy bien, a través del querido amigo Víctor. Y quisiera compartir con ustedes algunas sensaciones, algunas percepciones, algunos pensamientos acotados, breves. Primero, registrar el hecho que la soledad de nuestra tarea es proverbial. Cuando el mundo se desmorona, cuando el mundo pierde señales concretas, materiales de su poca seguridad, las escuelas, las comunidades educativas, la educación en general es llamada a recomponer, un poco desde las cenizas, la vida y el mundo. Pero claro, esto se vuelve una tarea, como les decía, muy solitaria, porque sabemos perfectamente que antes de la pandemia el mundo o una parte del mundo se movía en un plano de aceleración, de urgencia, de lucro, de beneficio, de utilitarismo. Y es, una vez más, la soledad, porque en general el mundo le reclama a la educación plantear otra forma de vivir, otra forma de existencia, otra forma de estar juntos, que vaya a saber si el mundo pretende para sí. Yo, en principio, lo que espero es que no nos dejen solos, no los dejen solos a ustedes. En esa tarea artesanal, cotidiana, pública, comunitaria, de pretender otra convivencia, de querer, de desear un mundo mejor, y que en ese mundo mejor las vidas, todas las vidas, la vida de cualquiera, sea también mejor. Durante este tiempo, que aquí ya lleva cinco meses, se han planteado como algunos juegos no del todo interesantes, a propósito de si seremos mejores o no seremos mejores. También se ha planteado el juego, a mi modo de ver, menos interesante todavía, sobre las posiciones optimistas y pesimistas, a propósito de lo que vendrá. Yo creo que la educación tiene una tarea que escapa un poco a esa perversión de los juegos coyunturales, epocales, y es la de plantearse algunas rebeldías, eludir algunos debates cuando solo se formulan a través de los medios de comunicación, no ser, ni pretender ser un periódico que está completamente y totalmente envuelto, o implicado en actualizaciones cotidianas. Me da la sensación que nosotros somos amantes del presente, y que le damos al presente un sentido. Lo buscamos incesantemente, incansablemente, para que ese sentido formativo esté aquí y ahora, que no sea una promesa que nunca se cumple, o que no sea una melancolía de tiempos pasados. Nos abonamos al tiempo presente, es allí donde queremos encontrarle sentido a nuestras prácticas cotidianas. Y ante las preguntas optimistas o pesimistas de lo mejor o de lo peor, la educación solo puede contestar aquí y ahora. Seremos mejores si lo somos, seremos peores si no lo somos. Y creo que en ese sentido recuperaremos algo de nuestra difícil tarea si nos embarcamos en un doble cuidado. El cuidar el mundo, o una parte del mundo, o aquella parte del mundo que creemos que debe continuar, que debe preservarse, a la que queremos. Pero también hay que enseñar a cuidarse del mundo, de ese otro mundo que nos atosiga, nos violenta, nos produce horror. Ese mundo trágico. Como si la educación hoy tuviera que navegar de una forma entre mareas a propósito de la pregunta de ¿qué cuidamos? ¿y cómo nos cuidamos? ¿qué vamos a cuidar? ¿y de qué nos vamos a cuidar? Y para eso quisiera dejarles unas palabras a propósito del regreso. Algunos países, algunas ciudades ya han vuelto y a pesar de los protocolos y a pesar de la falta de espontaneidad, creo que hay dos cuestiones insoslayables en esta vuelta, en este reencuentro, o en esta ida a las instituciones educativas que no repitan, que no sean una vuelta simplemente a donde lo dejamos. Y creo que va a valer mucho la pena plantearnos una conversación con las niñas, con los niños, con los jóvenes a propósito de dos cosas. Una, tenemos que conversar sobre lo extraño que es este tiempo. Lo raro, lo bizarro, lo difícil. Si no conversamos sobre ello, perderemos de vista lo esencial de lo que se ha padecido, de lo que se ha sufrido, pero también de las virtudes de un tiempo de solidaridad y compañía. Y lo otro es conversar sobre lo que extrañamos de la escuela, de la educación. porque quizás allí en ese punto del extrañar está lo esencial y lo que nos deparará en estos días es poder distinguir claramente entre lo banal y lo superficial de un lado y lo esencial y lo trascendente del otro. Les deseo un muy buen regreso, deseo que la soledad tenga mucha más complicidad y mucha más compañía de este mundo que otra vez nos ha dejado temblando y en su sobre. Un fuerte abrazo a toda la comunidad y en su sobre.